¡Carnal! Aventarle verduras a la gente nunca había sido tan divertido. Y esto te lo dice alguien que ha armado guerras de comida desde que estaba en preescolar. Y es que me acuerdo yo que ya desde que estaba en el tinder, cuando mi tío Juanero me llevaba para el rancho a la pizca de tomate, cuando me llegaba a tocar uno podrido de la mitad para arriba, puta loco, a alguien le tenía que tocar. Y cuando estaba en la primaria, ahí en el patio de la escuela había un pinche arbolón así grandote repleto de mangos. Y por ahí en julio que empezaban a caerse, las maestras ya sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que se las aventaron, wey. Y ya la secu, que iba a jugar al fútbol deportivo Guasave, cuando un pendejo me metió a foul. ¡Chácate a la verga! ¡Ase, puto! ¡Deja voy al naranjo para dejarte la chupa llena de pulpa! Pero wey, por más chico que yo haya sido aventando mercancía de mercado, jamás le voy a llegar al motherfucking Super Mario Bros 2, carnal. Puta loco, pinche juego más perro, mi brother. Nada mejor que sacar un nabo gigante con cara de la tierra y aventar a ser un enanillo de rojo enmascarado en la pura jeta, carnal. Esos eran los juegos chimones de antes, wey. Y bueno, carnal, pues el Super Mario Bros 2 te lo puedes bajar en el 3DS, así que ya no te la jales tanto y mejor ponte a jugar en el chovitero y agarrar un madafaka y aventarse el otro madafaka. Pero la neta que el pinche Mario vale para pura verga, wey. No brinca nada y luego más lento que una burra embarazada del cabrón. El honguito brincará menos todavía, pero ya de perdida saca los tubérculos del suelo más rápido que cuando vas a llegar al clímax y no quieres dejárselos ir adentro. Es que uno no siempre trae forro, wey, pues. Y ni modo que uno no quiera meterle picadillo al tamal. Pero me cae que el chingón era Luigi, wey. Brincaba más alto que un canguro con tenis Nike y luego se suspendía en el aire bien chingón patareando como si estuviera en clase de spinning. Y también a ratos se la rifaba la princesita. Eso de flotar sobre precipicios hace un pinche parononón, wey. Y bueno, mi homie, si te latió el video, pues dale like y ahí rólaselo a tus compas. Y si quieres pedir tu review, pues checa el link en la descripción. Y eso es todo, carnal. Ahí nos checamos, mi buen.